¡Señores! Concentrate, caballero. Concentrate. Yo capturé de nuevo a Alexander, el mejor de todos. ¿La partiste con ese? Caballero, buenos días. Estoy súper contento. Nada más feliz que caminar la mañana y encontrarte ahí. Y que nada, después el resto del día te mantenga con tu cara fresca, con su espada. Los quiero mucho, aparte Alexander, gente de zona. Besos, sigan gozando. Ahora me otro a mí.